Muy buenas chicos, pues vamos a darle con el desafío este de elección del mago de hielo a ver que pasa, vamos a darle ya unas partiditas, unas rapiditas pues vamos a coger la horda, una maquina empoladora, a ver que tal se escucha todo vamos a probar con esto y el fantasma real un mazo bastante baratito en comparación con el suyo a ver qué tal sale a ver, vamos a probar a ver qué tiene eso, llegan los dos, así que genial vale, estupendo y maravilloso tenemos para defender eso uff, ese barril, porque he tirado un poquito tarde, que si no vale, vale, mago de hielo, defiende bien eso y vamos con estos dos otra vez a ver si podemos golpear muchas gracias, que mambo un poquito alto esta alerta los vampiritos me van a fastidiar va a ver va a tirar ahora el barril, lo tengo claro pues no pues no, pues no, pues no esa bruja no es suficiente vamos a ver si la podemos defender gracias Alberto ¿cómo estás compañero? a ver, vamos a mover esto un poquito para aquí abajo como estoy con el portátil no tío, justo te cambias Boris, muchas gracias es que no sé no sé cómo defender esto tío vamos a provocar vale justo lo que estaba buscando que tirase desde atrás el el este para ver si tengo suerte Gabriel, muchas gracias el tronquito ¿tiene que llegar a tiempo? no uff, sí llegó a tiempo vale, vale, vale eso puede ser bastante dañito si colamos esto por aquí vale, vale, vale bastante dañito aquí ah, se entretiene eso pero se está golpeando la máquina voladora bien, 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 bien vamos a tratar a ese ese barril esto por aquí no, 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 no el gordecho no me fastidia ese gordecho necesito que golpee nada, un rayo que hago nada mal ¿qué tal Boris? no ha podido ser no ha podido ser bueno a ver la princesa que la estoy usando bastante y me va bastante bien el caballero para defender esa fantasma real y voy a coger el barrilcito este no tiene bueno, el fantasma real me puede defender bien el barril cuando caiga porque daña en área entonces vamos a tirarlo desde aquí atrás ¿qué me habrá dado en vez de esto, tío? ¿con qué se habrá quedado? me refiero ¿esa príncipe llega? sí uff, qué buena bueno ha ido bastante bien esa princesa se encarga de esto y vamos a meterle otro para tratar de tirarle ya la la torre vamos a ver tiramos torre perfecto vamos a tirar el príncipe para defender esas dos cosas y a ver qué tal vale vamos a tirar los guardias a esto no tengo nada en nada bueno voy a a ver esto como lo defiendo yo creo que con la máquina voladora sin que me golpe un toquecito gracias Gabriel y gracias Derlis me vamos a parar aquí la carrerita me tira el rayo me va a fastidiar ese rayo y vamos a tirar la princesa para dañar un poquito vamos a ir pokeando un poquito ahí la torre no van a ser muchos golpes pero bueno algo es ¿qué tal Cristian? vale último minuto yo creo que tiene que haber algo ahí secreto de él alguna tropa que todavía no haya tirado porque si no no explico ahí estamos tiramos esto para defender defendemos con esto con esto y esto muchas tropas van ahí vale yo lo que quiero es que está entretenido un rayito tirará también no le sirve de nada vale Dick muchas gracias a ver vamos a tirarle también el barrilcito un rayo no le sirve para nada y nos llevamos nos llevamos esta partidita vale empezamos un poquillo mal pero al final nos llevamos la partidita ¿qué tal se escucha chicos? decirme qué tal se escucha estoy probando un poquito todo vale ya estoy a punto de subir al máximo la nueva carta los dragones me voy a llevar estos duendes gracias Oscar me voy a llevar me va a fastidiar pero me voy a llevar esta ¿qué tal compañero? y me voy a llevar el golem tío no tiene nada bueno para defenderme el golem del exil así que puede ir bastante bien voy a salir con un gordecho un gigantito noble él sale con esto me viene genial vale vamos a ir con bandida que va a defender eso bastante bien no no es suficiente vale vamos a entretener esto con esto y esto con esto y así yo creo que está bastante lo mejor que puedo defender bueno por suerte me ha dejado un mago de hielo que puedo parar un poquito ese ese hueso ¿qué tal se ve esto Oscar? me he bajado aquí aún no lo he probado pero me he bajado el este ¿cuántas copas tengo? pues ahora mismo como se ha empezado la esta pues 4900 no he jugado el ladder luego tengo que jugar para para conseguir dos cofrecitos eso más la torre suficiente no tiene nada más para defenderme vale genial y maravilloso ese noble tira la torre sobrado y por delante del noble vamos a meter oh justo tiene esto vamos con todo vamos con todo el veneno me va a fastidiar pero bueno suficiente para dañar un poquito vamos a ver si quiere irla por las tres se ve bien y se escucha bien bro gracias a ver espero que se escuche un poco peor de lo habitual pero es porque claramente estoy en la con el portátil vale vamos a ir tirando esto necesito defender y espero no pifiarla porque tal y como voy igual la pifio tengo que ciclar vamos a entretener esto con esto suerte que tengo el mago de hielo suerte 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 que tengo el mago de hielo vale quería las tres coronas pero no no ha podido ser no ha podido ser vale nos llevamos esta segunda esta segunda victoria bueno pues me alegro pues estoy usando el micrófono de la cam así que genial ya tengo tres mil quinientas no tengo cuantas tengo de esto bueno da igual tengo bastante bastantes dragones vamos a usar el golem vamos a usar la lápida no tiene nada para defender aire por ahora bueno los duendes del duende gigante vamos a ir así porque aunque sea la lápida la puedo poner para defender el cementerio no es muy bueno pero algo es vamos a empezar con un pescador mierda mierda lápida tírate no si se tiró en el momento preciso tengo el cohete que le puedo defender bueno que defiendo es que ambas cosas me van a fastidiar tengo que tratar de defender al máximo que dañito chaval na 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 jaja pero a ver si te cuela ahora un tiene la mosquetera tío es que la muñetera mierda es que tiene una mosquetera que más tiene de aire tiene el duende necesito que tiren la mosquetera tío necesito que tiren la mosquetera para el globo necesito colarlo un globo y que se calle ha gastado mucho pero creo que no es suficiente para meterle maldito pescador tío no dejo correr vale mosquetera tirada oh no me va a llegar voy a tener que gastar un cohete ahí que bien lo ha hecho que bien lo ha hecho que bien lo ha hecho porque esto tenía que haber tirado tenía que haber tirado el cohete y arriesgarme me viaja bien tranquilito ya me he quemado en la playa así que bastante guay tenía que haber tirado el cohete y arriesgarme creo que puse creo que puse todos de intercambio así que cementerio bola de fuego que sea más caro que sea más caro me va a fastidiar me va a fastidiar esa chocita pero bueno había un antiguo mazo de choza de bárbaros con cementerio tío muchas gracias Alessandra bueno pues me ha ido bien ese como tiro el gigante me ha ido bastante bien ese cementerio con el golem de elixir le hemos regalado ahí bastante elixir vamos a ver si se puede desviar ese gigante ese duande gigante el duendecillo me está haciendo polvo tiene también verdugo tío no me lo puedo creer no esta también tiene tiene mala pinta tiene muy mala pinta porque meterle otro golem en cementerio me va a costar no 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 Me tira una torre pero intentaremos que no me tire la otra. Me la tiene ganada, pero vamos. Muy complicado por mi parte el ganar esto. Es que no puedo tirarle un cementerio, me lo defiende muy easy, con dos torres me lo tiene muy fácil. Diego, ¿cómo estás compañero? Iván, no se me ocurre cómo atacarle, solo se me ocurre entretenerle con esto y darle es que tiene otro verduguito. Un bolita de fuego, dañito, esa máquina voladora puede hacer mucho estrago. Vamos a intentar colársela. Vamos, 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 vamos. Vamos. ¿Qué tal Adrián? ¿Necesitas para entrar en mi clan? No sé cuántas se necesitan. 5.000 trofeos. 5.000 copas. Tres victorias nada más, tío. Muy mal esto. Ok, dale duro al gym. Dale durito. No estoy muy convencido con lo que he escogido. A ver qué pasa. Golendelixir desde atrás. A ver con qué me viene él. Vamos a salir con princesita para defenderle. No, tío, justo tiene que saltar para curarle. Qué bien lo ha hecho ahí, poniendo la jaula, tío. Me ha fastidiado el tirar la torre un poquito antes. Ha hecho muy bien y ahora me vendrá con los porcos reales. Tenemos esto para defender. En este caso, justo tiene que tirar el mago de hielo para defenderme esos vampiritos, tío. También me hace mucho daño, eh. Nada, es que le regalé mucho elixir, tío. Bien jugado. Joder, me ha hecho pues a renovar. Nada, esta se me fue un poquito de las manos. Vamos. Continuamos y vamos. Globito. Con el mago. El mago eléctrico. Y los estos. Realmente solo tienen las arqueras para defenderme el globo. Si soy capaz de sacárselas a pasear antes de tiempo, estaré bastante bien. No quiero liguear. Vamos a tirar esto desde atrás. Vale. Voy con mago de hielo desde atrás. Eso es más rápido. Así que le voy a tirar el mago eléctrico. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar a ver qué... A ver qué surge. Las arqueritas. Puede que no sean suficientas. Ah, tienen bolitas de fuego también. No llego. No llego, pero en la explosión sí, por suerte. Máquina voladora. Arqueritas. Y bolitas de fuego para defender eso. Bastante complicado el llegar con el globo. Muchas gracias. Tewe. Por ese follow, compañero. Muchísimas gracias. Vale. Vamos a ir con esto. Que se ralentiza. Vamos a tirar las arqueras. Mierda. Justo tiré. Tío. La última bolita de fuego también. Qué rabia. Tío. Qué rabia. Tío. 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 Ponください. A ver. Los pillos desde atrás. Tiene máquina voladora ya. Tío. Tío. Es que viene ya el por dos tío. Bueno, vamos a tratar de esto con esto. A ver qué pasa. Vale, puede llegar y llega. Puede llegar y llega. Muy bien. Máquina voladora con esas dos cosas. Perfecto. Vamos a ver si con esto también podemos hacerle bastante dañito. El mago eléctrico lo está partiendo. Vamos a defender antes de pifiarla con este duendecillo gigante. No queremos perder otra partida. Un rayito que no sirve para nada. Y ahí estamos. Vale, tiro la pandilla por aquí por tirar un poquito. A ver qué surge. No voy a tirar otra torre, así que no pasa nada. Es porque gasté tropas en Lysir de un lado y así no me puedo atacar. O hacer el ama puedo atacar. Por suerte llegó, ¿eh? Por suerte llegó. 2.000 de orito que nos llevamos. Y... ¡Puf! La pandilla, venga. Gracias. Tomando agua. Vamos a llevarnos el globo, aunque tiene los esbirros. Vamos a llevarnos el mago. Y... 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 El bombardero, tío, que siempre me molesta mucho. No es una tropa que suele utilizar, pero siempre me molesta mucho. Vamos con golem desde atrás. Vale, vamos con mago desde atrás. Tendrá un rayo o algo así, seguro. Soy así... desfortudo. Vamos a tirarle... esto. A ver qué... a ver qué pasa. Esos esbirros se los puedo defender bien con esto. Entretengo esto. Estamos golpeando. No golpea, pero bueno. ¡Uf! Ese mago me puede ser buenísimo. ¡Qué bueno, tío! A ver si... se entretiene y pasa el globo delante y golpea también mucho a la torre. Sí, pasa el globo delante. Estupendo. Dos. ¡Guau! El mago espectacular este mago. ¡Qué bueno! Vale. Torrecita tirada. Y golpecito del globo. Bombardero. ¿Llegas, llegas, llegas, llegas? ¡Ah! Llegan los dos, tío. Igual un poquito de error, por su parte. Paquete real. Paquete real. No me deja golpear, ¿eh? Creo que bastante bien lo he hecho. Los esbirros, pues bueno, van a fastidiar, pero ya le he quitado mil puntos de vida. Yo creo que bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Alguerito mágico va a venir con esto, lo tengo claro. Vamos a ir con mago. A ver si al menos uno matamos a uno. Dos. Matamos a los dos. Voy a ir con otra vez mortero. He tenido suerte. ¿Por qué no probar? Muy tarde ese tal. Y puede ser torre, ¿eh? Puede ser torre. ¿Es torre? Sí es torre. Va, eso va a golpear. Llego muy tarde. Vamos con esto. Vamos con globo. ¿Por qué no me tire la horda? En ataque, quería decir. Esto vamos a tirarlo por aquí. Y ahí llega. Cae justo. Vamos a tirarle el mortero. Que se desvíe. No me tires ni una torre. Que tú no me has dejado tirar las tres. Vale. Nos llevamos a esta victoria. Ahí está. Vamos a por ese mago de hielo. Que yo creo que me da 10.000 de oro. Porque ya lo tengo al máximo. Vamos con bolita de fuego. Vamos con bruja. Me va a molestar ese rayo. Pero bueno. Ese rayo me va a molestar porque siempre me va a matar la bruja. Tiene un mazo un poco más barato. Por ahora. De lo que yo le he dado un poquito más barato. Vale. Vamos a defender con esto. Y vamos a poner aquí. Esto. A ver que surge. Si gasta el rayo ahí. Gasta el rayo ahí. No me da ni una gota tío. Pero son 6 por 6. Y daña la torre. Ahora se lo tengo que poner al otro lado. Vale. Pues... Voy a ir con bruja desde atrás. Metemos ya el gigante. Y metemos una bolita de fuego aquí. Oh, qué pena. El duende lanzadardos... No. Qué pena tío. No voy a llegar a la torre. El duende lanzadardos está ralentizado. Pero llega. Sabía yo que iba a tirar esto. Es que no tengo... Oh. Y una bolita de fuego con que se me fue. Me dio un duende la bola de fuego y me lo ha matado. Qué rabia. Ya, la ballesta esa fue muy mala. Te he mandado agua. Gracias por escribir, compañero. Buf. 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 Qué mal. Vale. Ya está ahí el tronco. Me viene bien. Tanquea ahí, pero va a venir igualmente eso. Los esqueletos. No. Mierda. Me precipita tirando ahí el gigante. No va a llegar a nada. Vale. Vale. Iba a tirar la bola de fuego, pero yo creo que no me compensa, tío. Gasta 7. No tiene. O no debería tener. Tío, ¿ya lo has ciclado? Bueno, ciclado sí, claro. Pero lo que no esperaba es que tuviese el elixir. Vale. y nos deja torre a golpe de tal me deja golpear se va muy bien el tío a rayos, me la va a tirar a rayos al final me la tira a rayos también esta me la voy a jugar voy a poner el recolector de elixir la abuelita de fuego puede golpear el mago de hielo no, no golpeo el mago de hielo pero el mago de hielo que hace golpeando torre aquí no me fastidies nah, a rayo uff 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 muchas gracias John gracias por ese follow y por ese like no, no llego, no llego, no llego que rabia que rabia a ver a ver vamos a ver con este con el golem lanzadardos que me molesta mucho y voy a coger el tronco para que no me mante el lanzadardos a ver que me ha dado vamos a tirar esto para ver que tiene me tira el mega esbirro que le he dado yo hemos hecho dañito al menos vamos a ir tirando vale tiene esbirros mega esbirro tiene el duende forzudo uff tiene el golem delixir me puede venir bien si en una de estas la pifia vale el duende forzudo muere vale me puede venir bien que tenga eso vamos a tirar esto se entretiene con eso voy a ciclar el tronco vamos a que se entretenga con esto lanzadardos viene el verdugo porque se ha cambiado de esto muy bien muy bien muy bien muy bien no me puedo quejar muy bien vamos a tirar el golem desde atrás donde forzudo le hacemos daño muere y ahora viene el verdugo verdugo que me va a quitar también a los esbirros pero me va a tirar torre no, no me llega a tirar torre le ponemos el segundo golem vamos a ir ciclando vamos a ir tirando tronquito para molestar y dañar vamos a ir tirando verdugo vamos a ir tirando una lápida el verdugo de la derecha está haciendo bastante daño y yo creo que entre unas cosas y otras ese golem puede explotar tiramos torre tiramos esto ciclamos esto volvemos a tirar este vamos a meter estos para que vayan dañando o sea que eso al final me tiran la torre pero yo creo que no había que ir con todo fuimos y ganamos bueno bastante bien yo creo que bastante bien a ver cuánto me da de oro montón lleno 20.000 oye pues me viene espectacular me viene espectacular para para ver si ya me dan aquí las suficientes dragones esqueleto para subirlo al máximo ay tengo un rayo solo y no tengo suerte bueno a ver aquí no me toca tampoco ni 17 me toca bueno 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 vamos a ir con gigante pandilla para pagar eso no me gusta pero voy a coger el duende gigante no me gusta la combinación de los dobles duendes pero creo que va a ser necesario y vamos a coger el mago de hielo que me molesta bastante para defenderme bueno no tiene nada realmente yo tengo para parar su win condition tengo en principio vamos a tirar duende gigante ya desde atrás vamos a tirarle unos esqueletos a este que al menos se entretiene un poquito un leñador que me hubiese gustado aprovecharlo en otro lado seguro vamos a poner este mago vale he gastado mucho elixir correcto me ha venido bien pues seguro que si ese mago va a hacer un mogollón de daño al estar enfuriado esos duendes puede que también y efectivamente casi torre vamos a tirar esto con esto yo creo que bastante bien porque la bandida no ha llegado a golpear al mago de hielo así que bastante bien vale vamos a tranquilizarnos un poquito vamos a tirar solo esto para defender eso que tampoco quiero que me golpeen ahí mucho en la torre vale con tranquilidad y buena letra vamos a tirar otra vez duende gigante desde atrás a ver si vuelve a venir con todo o que hace vamos a irse simplemente con leñador bueno pues me ha salido bien a jugada es que estaba usando para defender para que no avance mucho la monta carneros entonces esto puede ser mucho daño de todo de todo de los de los duendecillos y el mago de hielo que estaban enfuriados pues torrecita mi máximo de copas 5900 creo que es no llegué a las 6000 es que tampoco juego mucho ladder no soy bueno y no juego mucho y ahora 10.000 oye pues me viene espectacular muchas gracias cristian compañero cementerio con bolo de fuego con verdugo que mierda lo he hecho fatal y gigante noble no tengo nada bueno para defender ese montapuerco me va a fastidiar tío qué rentabilidad le acaba de sacar ese cohete tío qué dolor tiene flechas también nada esto no no va a ser victoria me cago en la mano y no muere el maldito leñador por tirar voy a tirar el mago de hielo yo creo que no va a golpear entregué el mago de hielo y tal y la torre no golpeaba joder bueno igualamos un poquito ahí la partida otra vez qué burro soy tío qué burro soy va a sacarle otra vez rentabilidad a ese cohete qué tonto soy tío dos veces voy a ir con espíritu de hielo tratando de sacar el noble el cazador desde atrás uff menos mal tío yo creo que se esperaba un cementerio no un no un noble vamos a acompañar y matar a esto esta vez sí que tiro el tronco para para esto me tira torre y yo espero tirársela con no con bolita de fuego espero tirársela porque con otra cosa no voy a no voy a poder esta vez sí que me tira el el cazador bien voy a dejar que me la tire yo se la tiro con esto me va a hacer mucho daño pero quien no arriesga no gana vamos a entretener ese gigante con esto vamos con esto está tirando muy bien las tropas porque las está tirando espaciadas y me está fastidiando a mí y ese cazador me va a fastidiar tío y es que tiene flechas tío no puede ser no puede ser tía rabia vale cerdos reales creo que esto molesta más vamos con lanzadardos y con esto no con la elección del príncipe gracias paz rodriguez con la elección del príncipe no estoy yo muy contento ah bueno tengo guardias menos mal tío tienes también bolitas de fuego es que porque tienes que ser tan perro supercel a ver los puercos reales y y y y el golem de elixir no son no tiene buena defensa yo creo desde mi punto de vista no tiene buena defensa vamos a tirar esto que le tanquea el lanzadardos vamos a defender ese forzudo tirar a bolitas de fuego que sería lo que yo hubiese hecho y se sana tío tengo que empezar a meterle yo no sé si hacerlo por split push dividir el push en dos o que hacer un golpe un golpe no le golpea a ver con que me defiende esto joder maldita maldita baliquidia tío vamos a tratar de hacerle presión ahí a muerte pero no va a salir no va a salir lo que yo pretendo hacerle presión a muerte no me no me va a surgir bien no no tiene ganada cago en su madre y me toca renovar el forzroyal pues tú estás aquí Giancarlo y qué penita tío 9 a 2 vamos con bandida vamos con esta qué pena tío vamos con bombardero desde atrás y delante le voy a meter la bandida prefiero defender los esbirros porque si le meto esto joder macho y tiene que tener la lanzafogos bueno golpeamos bastante con esa brujita pues bastante bien bastante contento con el resultado bombardero lo mata golpeamos torre 500 372 y golpeamos encima también la otra torre vamos a tirar esto así y esto así la princesa golpea bastante más de lo que me gustaría lo reconozco si defiendes un nao no puedes defender el otro y obtenemos ahí buen resultado un golpecito de esta y vamos a ir con bruja desde atrás me parece a mi faltan 9 segundos para el doble del ishir que tal joselos joselol vamos a ir con el golem del ishir creo recordar así que bien tirará bolitas de fuego no tiene para bolitas de fuego pero tenemos para tirar esa torre vamos a defender todo ese lado 112 sabía yo que iba a tirar esto ese globito ese globito ese globito golpeo una vez me fastidia golpeo otra vez los esbirritos 112 me está haciendo mucha presión tengo que llegar tengo que llegar tengo que llegar como sea y ya está no llegó a tirar la torre pensé que el globo podía tirarme la torre por eso estaba así un poquito más apurado pero bueno conseguimos estos 10.000 de orito nos ponemos con 89.970 de oro donamos esto y por aquí lo vamos a dejar chicos espero que os hayáis divertido que os hayáis entretenido con este desafío y nada ahora yo le voy a dar un poquito de ladder y para conseguir esos dos cofrecitos y a ver que pasa pues muchísimas gracias chicos